Música Esta es la garra y la derecha es la cartera de todos. Música En México, hay alrededor de 136 agave tipos. Depende del tipo de agave, pueden producir diferentes bebés. Para producir tequila, el único agave tipo de agave puede usar, por la ley, es llamado agave tequilana ueber, blu type. Cuando tenemos agave, es tan grande. Necesitamos esperar entre siete y nueve años, para que el agave ya se sienta y se sienta. El Himahor trabaja desde las 6 am hasta las 11 am. El Himahor debe cultivar alrededor de 120 agave plantas. Solo usamos los árboles, no los árboles. Esto es lo que añadiría un poco de sabor. Sí. Es por eso que lo cortamos. 6 kilos de corazón para hacer un litro de tequila. 7 litros de tequila de un árboles. 7 litros de tequila de un árboles. De un agave. 1 caja en la cama cuando solo pesca. 7 litros. Cada oven tiene una capacidad de 48 tonos. Los chicos en allí deben colar los agaves. Los starches de los agaves se transforman en los ingredientes. Es el cendio. Es el cendio. Es el cendio. Tenemos la parte conectada con el oven. Tenemos el agave de los agaves y tenemos esto. Mieles significa honey. Tenemos esto con el agave de los agaves. Entonces, mezclamos con el jugo para aumentar la dulce. Esto es llamado jarrito. Están coladas. No está cobrado, es abierto. Eso permite a todos los microorganismos de los agaves, de las piedras, de árboles, que se desee y produzca alcohol. Los agaves de los agaves se desee. Después de cuatro días, se desee. Se desee. fermento y mezclamos la dulce en 5% de alcohol. La principal cosa es que no añadimos nada, nos dejamos fermentar. Entonces, después de la fermentación de 5%, vamos a pumpar las pipas para el siguiente paso, el proceso de distilación. Con este uso fermentado, nos enviamos los estilos. Después de la primera distilación, podemos tener este producto que se llama Ordinario. Esto es solo 25% de alcohol. Y después de la segunda distilación, tenemos tequila blanco. 55% de alcohol. Tenemos que ponerlo en la caja, y cuando es aproximadamente 46, entonces vamos a beberlo. Los huesos se van alrededor. Sí, y la caja se van a mezclar. ¿Cook el agave? Y se despeñan los jugadores. Los trabajadores tienen los jugadores, ellos los jugadores con jugadores. Y ellos se despeñan los jugadores con jugadores con jugadores. ¡Shh! Se despeñan los jugadores y se despeñan los jugadores. Salud. Salud, monsieur. Tā, ko tad es esmu uzzinājis? To, ka tequila taisno agavas, es zinu, kā viņš izskatās. Un to, ka tequila var baudīt, pat no šampanieša glāzes nevis dzert, ¡Cala! ¡Chau!